Continuamos con los videos de Plan Versus Zombies, venga, vamos al nivel 3-1, vamos a continuar, ya salió la piscina Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el último Reset Plan Ya se hizo de día Siguiente Blob The Zombies Are coming Vamos a poner plantas en el agua Y... Listo El equipo El último Y empezamos a poner protección Y... Se aproxima el otro El equipo Y... Y... Seguí con el otro Y... Y... Empezamos a atacar Se tardó demasiado así que Otra moneda Y aparecen todos Vamos a poner protección Brains Y Spudow Listo Aquí tenemos toda la protección Vamos a poner protección Y ya sigue la última ola Una ola de zombies aproximada Ola final Spum Los últimos Y listo 4.010 monedas Squash Vamos al siguiente nivel Ya tenemos variedad 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reset plan Y empezamos Ponemos una en el agua ¿Dónde está el primero? Ya lo puse Son dos olas Ya salió otro Y Spudow Vamos a esperar Spudow Y Y Un poco tarde Pero Ya estamos En eso 100 Bien Empezamos a poner En el agua Y Un regalo Minifuegos Desbloqueados Y Empezamos a poner Refuerzos Brains Más refuerzos Más refuerzos Siguientes Otra moneda Una ola de zombies aproximada Venga plantas Y Aquí vienen Siguientes Siguientes Protecciones Mi equipo Mi equipo Y Brains Otra moneda Otra moneda Mi equipo Brains Brains Empezamos a quitar Soundflower Otra moneda Otra moneda 4.040 Una ola de zombies Se aproxima Por la final Empieza la guerra Y Otra moneda Otra moneda Vamos a esperar que Lo derroten Listo Listo Tripeater Vamos a empezar 1 2 3 4 5 6 7 Reset plan Más flores Más flores 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 Más soles Son dos Son dos rondas Son dos rondas Vamos a prepararnos Al que sigue Al que sigue Al que sigue Spill 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 Otra moneda Spill Otra moneda Listo Listo Spill Spill Empezamos a congelar Spill Y otro Vamos a esperarlo Aquí Y empieza la guerra Falta uno Falta uno Y aquí Vienen todos Y otra moneda Extra Vamos a protegerlos Un equipo Y Se activó Una ola de zombi se próxima Ya van Y Terminal En el cupón y ninguno El segundo Última protección Y Vámonos Y empieza lo bueno Me lleva otra vez Los zombies Siguiente ronda Última ola No le de zombies A próxima Ola final Y empieza la guerra Vamos a esperar Termonea Y a los tres Vamos al siguiente nivel Tres, cuatro Tangle Kelp Vamos a elegir Listo Reset Plan Un equipo Son tres olas Y empezamos Con lo básico Brains 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 Un equipo Listo Dilo Un equipo Un equipo No Un equipo El equipo No Un equipo Pares Un equipo Deja Un equipo C Vamos a poner la última flor, o últimas dos flores. Esa es la Squatch, Squatch, última flor. Ok. y asaltó empezamos a cubrir últimas plantas de congelar listo se los comieron y se los comieron me habla de zombies próxima un equipo fuera uno termonel otro manel y se los comieron otra manel que se va un ataque y fuera uno una ola de zombies próxima y el ataque y se los comieron un equipo con monedas al agua y otro al agua ya se los falta uno el último lo vamos a esperar otra manel una ola de zombies a próxima o la final vamos a esperar listo solamente faltan los del medio y nos dieron las llaves 5.220 Crazy Dates, CarK la tiene D.I. vamos a ver que puedo elegir una de esas y una de esas siguiente nivel el último vamos a prepararnos ahora están pequeños plan nivel 3 5 no aparece nada no aparece nada listo 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 no tengo nada que poner listo No tengo nada que poner Una ola de zombies aproximada Vamos a ver que sí Y aquí vienen todos Boing 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 Tienen dos Boing Boing Cada vez vienen más Boing Boing No hablo de zombies aproximada O la final Últimos Y listo Y en el siguiente video Jala Peno Ya desbloqueamos los minijuegos Y listo Gracias por ver el video Saludos